En nuestro invitado del día vamos a analizar lo que ocurre dentro de Rusia, la economía de ese país, cómo viven los ciudadanos en medio de todas estas sanciones y parte del bloqueo por los países de Occidente en respuesta a esta guerra que inició el presidente ruso Vladimir Putin el pasado 24 de febrero. Ya son 50 días de guerra con sanciones, sanciones y más sanciones. Para ello, por supuesto, está conmigo en el estudio Daniela Blandón, nuestra periodista experta en economía y quiero saludar en este momento a nuestro segundo invitado. Él es Ignacio Montes de Oca, periodista y escritor. Ignacio, gracias por estar con nosotros en Economía en directo a América de France 24. ¿Cómo están viviendo entonces actualmente los rusos, la población civil en medio de todas estas sanciones, la vida cotidiana? Hablemos del día a día. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo están viviendo los rusos? Los rusos están empezando a sentir en este momento y cada vez más las consecuencias de la guerra en sus bolsillos. Es decir, todo lo que la propaganda no les permite conocer del frente de combate les está entrando por los bolsillos de la manera de un incremento en la inflación, una caída en el empleo y, sobre todo, una serie de restricciones al consumo que se hace cada vez más evidente en la medida que se agotan los stocks de bienes disponibles antes de la guerra. Bueno, se habla mucho de cómo el occidente depende de Rusia en materia energética, en materia también de producción agrícola, pero ¿cómo depende también Rusia del resto del mundo? ¿Qué le provee el resto del mundo a este país? Exacto. Vamos a cerrar una cifra para empezar a hablar. El 75% de los productos no alimentarios que consume Rusia provienen del exterior y de ese 65% el 60% proviene del occidente. Es decir, no es que Rusia le vende solamente materias primas a Occidente, a cambio consume una cantidad inmensa para su economía de productos occidentales que son los que llevan mayor nivel de elaboración. De manera que las restricciones están pegando en el consumo de bienes que Rusia no puede reemplazar desde un textil hasta un celular y son cuestiones que tienen que ver con la vida cotidiana. A veces uno habla de economía como algo etéreo o teórico, pero en la vida cotidiana y uno está en contacto con gente de Rusia nos están diciendo, sí, empezamos a notar que no podemos reemplazar cuestiones que son básicas no solamente para el confort sino para la supervivencia. Claro. Aterricemos ahora, Ignacio, la inflación. Lo conversamos ahora con Daniela Blandón, el caso de América Latina. Pero en estos 50 días que lleva ya la guerra y con sanciones, sanciones y más sanciones, ya se habla de un sexto paquete por parte, por ejemplo, para hablar de un bloque de los países de la Unión Europea. ¿Cómo afecta la inflación y qué tanto ha aumentado en Rusia en estos últimos días? Y la última medición dio 1.17, lo cual está elevando la proyección al 18. Era el escenario más optimista que se tenía el mes pasado. El más pesimista indicaba 30 y ahora el más optimista arranca en 25 y termina en 40. Y las proyecciones de inflación tienen que ver también con estas nuevas sanciones. Y lo que se está pensando, y esto es algo que me estoy empezando a hablar, es si Occidente va a empezar a sancionar a terceros países o empresas que comercian con Rusia sin que necesariamente sean rusas. Con lo cual podría estrechar aún más el cerco económico sobre ese país y esto tendría consecuencias aún más severas sobre la economía. Señor Ignacio, ¿cómo se vive el día a día ya? Es decir, ¿hay desabastecimiento en las tiendas? ¿La gente de pronto no tiene con qué comprar? ¿Cómo es ese día a día? Bueno, esto me comentaban que empiezan a faltar productos tan sencillos como un champú para lavarse el cabello o un repuesto para una computadora. Entonces empieza a haber una alarma y una pérdida de confianza en la economía que, bueno, se vivió los primeros días cuando hubo una corrida, se retiraron 2.400 millones de dólares del sistema porque la gente se hacía con efectivo. Pero también se empezó a vivir en materias primas muy básicas, empezó con el acaparamiento del azúcar, me contaban en Rusia, que de pronto todos se empezaron a buscar azúcar. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver? Bueno, pasa que el azúcar se usa para las conservas, es una costumbre muy rusa, empezó a faltar aceite porque los rusos dijeron, bueno, si en la cuenca agrícola hay guerra, entonces va a faltar aceite. Los rusos empiezan a vivir la vida cotidiana con una idea de guerra, de economía de guerra, que está mermando mucho la confianza del consumidor sobre el futuro de la economía. Y esto, al impactar en el día a día, de alguna manera está poniendo un manto de dudas sobre cómo podría llegar a responder la población frente a las medidas internas que está tomando Putin, porque todos sabemos que la economía es una ciencia exacta, pero en última instancia también depende de la confianza que tienen los consumidores y los empresarios sobre la propia economía. Ignacio, también hablamos de un tema muy importante y es del desempleo. ¿Cómo está ahora el desempleo en Rusia? Recordemos que ya son decenas de empresas las que se han retirado del territorio ruso como parte de este boicot de Occidente para tratar de decirle al presidente Vladimir Putin para la guerra, para que todo vuelva a la normalidad en su territorio. ¿Cómo ha afectado este retiro de empresas a las personas que trabajaban en ellas? ¿Qué tanto ha subido a lo mejor el desempleo en Rusia? Eso es muy importante para entender cómo se vive en Rusia. En Rusia el desempleo llegó al 5,9%, que es un nivel que no se vivía desde la guerra de Crimea, en el 2014. ¿Cuál es el problema? Con el retiro de las multinacionales, solo con el retiro hubo 125.000 puestos de trabajo menos. Ahora hay un millón de puestos de trabajo que dependen de las multinacionales. Muchas de estas empresas se retiraron, pero siguen pagando los sueldos en tanto se resuelve la situación. Si no se resuelve, estos 125.000 empleos que se perdieron se van a multiplicar porque van a dejar de pagar esas plantillas que a veces siguen pagando a la espera de una situación. Pero además, el retiro de las multinacionales tiene un efecto multiplicador porque uno sabe que cuando hablábamos, ustedes recién hablaban de L'Oreal, L'Oreal se retira, pero se pierden entre 4.000 y 7.000 empleos. Pero ¿qué sucede? L'Oreal tenía una serie de proveedores dentro de Rusia. Entonces, el cálculo sobre los 125.000 empleos que se perdieron de manera directa abarca otro millón, sobre una fuerza de trabajo de 50 millones, otro millón que perdió trabajo porque ya no se pueden hacer negocios con empresas que se retiraron. Entonces, ese 5.9% que es altísimo para Rusia, que sumó 3 millones más de desempleados, se da además en las regiones urbanas y suburbanas, que es donde tiene el mayor peso político Putin. Entonces, un problema de desempleo también se convierte en un problema político que se va a incrementar en la medida que las sanciones sigan actuando sobre la tasa de desempleo. También, no solamente el desempleo, sino la pérdida del poder adquisitivo. Hay estudios que dicen que antes los hogares gastaban un 20% de sus ingresos en alimentos, ahora gastan un 40% en alimentos. ¿Cómo lidiar con esa situación o qué está haciendo el gobierno para afrontar esta situación? Sí, el poder adquisitivo, y esto ya es un dato duro, si bien la inflación subió 1.13, desde que empezó la guerra los alimentos subieron un 30%, y algunos alimentos mucho más que un 30%, expresionamos el caso del shampoo, pero en el caso del té esto suba hasta el 100%, en el caso del azúcar más del 30%, entonces la tasa es cierta. Ahora, ¿qué es lo que propone Putin? Propone el compre nacional, o sea, reemplazar esas importaciones por productos nacionales. Pero esto tiene un problema, tiene un problema que es muy severo, que es que una cosa es refinar azúcar, otra cosa, o si se quiere moler el maíz o el trigo para hacer harina, pero para fabricar productos un poco más elaborados hace falta, no solamente inversión, sino también know-how y maquinarias. Esas maquinarias que producen necesitan repuestos, necesitan know-how, y cuando se retiran las multinacionales, se retira ese know-how, se retira esa eficiencia productiva, con lo cual producir cada bien cuesta un poquito más, eso contribuye a la inflación. Pero además, a largo plazo, lo que va a provocar es que ante la falta de repuestos para, llámese una fábrica que fabrica blisters para elementos farmacéuticos, o fabrica, o envasa el yogur, eso va a dejar de, esa máquina deja de funcionar, porque hay que entender también otra cosa, no estamos en los años 40, las maquinarias son muy complejas, requieren chips, requieren circuitos, requieren programas que con las sanciones dejan de llegar a Rusia, con lo cual los productos tienden a encarecerse y se traslada la inflación.